Tio, Rubius, no 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 Sacadme de aquí, sacadme de aquí Hijos de puta, hijos de puta Vale, a ver Bueno, bueno, hola Y tu saludo que, tu saludo que Hola, hola, hola Estoy aquí con Parguerubius Parguerubius Y estamos aquí en The Cooling Que me dijisteis que lo jugara con alguien Creo que estoy escuchando Un tío aquí al lado, eh ¡Uy! Seguro que te matan ya ¿Me matan de qué? Si me está pegando con una piedra Venga, hombre Yo voy a intentar Conseguir cosillas y ya te Tú estás bastante chetado El pegar con la piedra, eh, por lo que veo, o sea Ah, ahora se pira, ¿no? Ahora se va, está yendo a tu dirección, eh Tú corre hacia mí, corre hacia mí Me estoy muriendo, espérate Oh, tengo una explosive mine Vale Espérate, hay una casa aquí gigante Vamos, es que me va a matar con una piedra O sea, es flipante Déjame, yo, 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 yo Hay una cámara aquí Nos están mirando los juegos del hambre A ver Vamos, que yo también sé usar la Q Me mato, me mato, me mato, me mato Pero que no te mate, tío Vente a donde estoy yo que hay que ir a casa Pero, pero, ven tú aquí, ven tú aquí Que estoy con 20 de vida Vale, 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 se ha ido, se ha ido Hemos visto a ambos que esto Esto no iba a llevar a nada bueno entre los dos Tranquilo, 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 tranquilo Tú ven hacia acá, tú ven hacia aquí Que te lo cruces y lo matas, eh Que está nada de vida Que venga Pero 300 metros es mucho No, 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 y además estás a menos Vale Vale, 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 vale Tengo un palo Vale, bien, bien Tengo un palo ¿Sabes los crafteos y todo eso? ¿A todo eso? Sí, 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 eso más o menos sí, pero... Ostras, ha entrado una casa Seguro que tiene algo Vale, me he curado un poquillo Voy a... Está ahí, está ahí, está ahí Rubi, 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 está ahí Que venga, que venga, que venga Se ha tirado, se ha tirado por él, Rubi, se ha tirado por él Está abajo No, 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 no Tírate, tírate, tírate por el barranco Tírate por el barranco Tírate, tírate, ahí a la mierda Vámonos ahí, vamos Vamos a por él No le puedo tirar el palo Mierda, me... Mierda, no puedo correr ahora Estoy cojo Hasta luego, Rubi Joder, hermano Joder Joder, puta Uh, uh, esa casa grande Esa casa, esa casa Sí, 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 sí No metemos en esa casa, eh Pasamos de pargelita número uno Pero el pargelita número uno creo que sea Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Que no, que le den a pargelita Si quiere venir ¿Lo deis seguro? Que sí, que sí Que aquí va a haber mazo de armas Vale, vale, vale Va a entrar en los bajos del culo, ya verás Si no tiene nada ¿Te acuerdas de su nombre? Tiene una piedra Pero tendrá, tendrá, hermano, tendrá Pero si está todo abierto aquí Que timada A ver, vale, bien Y la otra casa, eh Que, que, que La que estaba yo tranquilamente Looteando Estaba todo repleto de cosas Vamos a esa Ay, eh Hostia, se acaban de cargar uno aquí Ay Voy, voy, voy A ver si es que se ha cargado Ese tío tiene que traer algo, eh Oh, ahí, ahí Salseo, ahí, ahí Salseo, ahí dos, ahí dos Escúchame, no tienes nada Holy moly shit Que tengo, que tengo, 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 tengo lo suficiente Míralos, míralos Cuando estén casi muertos Me, vamos, vamos, eh Pero que están ahí arriba, que están ahí arriba Hay que subir de alguna manera Espérate, espérate Que no se enteran Que no se enteran Corre, corre, viene por aquí abajo Rodeamos, rodeamos FNG Esto los pillamos Rodeamos, rodeamos Ah, tú sube, yo me he quedado abajo Por si ¡SALTA! 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 ¡HALTA! 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 Me he estado pegando a mí OOO dial Hay un chete Hay un chete Hay que está con un machete Hay que matarlo Hay que SSH Pero que, es que no muere Dios Porque tienes que hacer el truquito La Q Si se cubre dale la Q Tu dulce Mátalo, mátalo Ahí, 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 ahí Mátalo, mátalo Pero cuando se cubre dale a la Q O sea, le estoy dando a la Q Está casi muerto Ven aquí, ven aquí Oye, espérate, tendría que curarme O sea, Johnny Bravo Tiene una mierda de vida Tú ve, tú ve, si es que tiene la vida entera, yo tengo 13 Está sangrando, tiene una barra Tiene una puta barra, chaval ¿Dónde está? Ha ido por la izquierda Ha subido, ha subido, creo que ha subido No sé dónde está, tío No sé dónde está, cabrón Le hemos perdido, tío Está por aquí, él Se ha curado, se ha curado Cuidado, cuidado Ojo, ojo Tiene miedo, tiene miedo No mueras, no mueras Esto, te juro Tienes que darle a la Q Me han reventado No, 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 no Cuidado Rubi Que comienzan los juegos del hambre Vale, vale, ahora vamos a tener mejor suerte Dios, acabo de spawnear al lado de la casa más grande que has visto en tu puta vida Madre mía, pues yo spawnear en un sitio en que no hay nada Siempre suelo spawnear con palos y piedras alrededor, pero no he tenido suerte Voy para allá, 600 metros nos separan 600 metros nos separan Voy con una piedra Tiene bien el ejercicio Como engancha a alguien Vale, esto supongo que será para hacerte más fuerte Eh, vale Cajita, 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 cajita Aquí dentro hay una cajita también, pero no tengo funkos Esta es verdecita, tengo funkos Tengo funkos, porque no pide funkos A ver Un machete tengo ya Como vea a alguien Vale, espera que voy a mirar aquí el man tracker Que me hago un mandaje Si, hazte, bueno es que de hecho Eh, una venda Más otra de madera Es una mochila Y una mochila más una piedra es una armadura Hazte eso Eh, repite A ver, coges dos palos, con los dos palos haces una venda Luego coges otro palo y con la venda Lo juntas y haces una mochila Pero necesito siete funkos, en serio? Ah bueno, caro, es que no tienes funkos Ostras, yo tampoco tengo funkos Vale, yo voy a ser el cuerpo a cuerpo Y tú el de distancia Vale, veis esto, listo, que pasa si le doy? Ah, eso te da, dale Miedo, miedo, miedo me da Hay que se le caer Ahora corre, ahora corre, ahora corre Es que lo sabía, es que lo sabía Es que lo sabía Pero que viene, que viene Claro, 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 que tienes que correr, te lo he dicho Me cago en diez, pero cuánto? Mucho, mucho, gira la cabeza así, mierda puta No, pero, osea, no va tan rápido, eh, puedes ir así Vale, ya está, ya está, ya está, tranquilos Vale, vale, vale Tranquilos Oye, es mejor esto? Uh, voy a vender esto, el cuchillo es mejor Sí, pero cuánto te da por eso? Veinte, 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 justo para ver A ver, te da, te da, te da A por una caja, eh, a por una caja La caja de la victoria La caja, la caja, la caja Vale, siguen quedando los mismos vivos Estamos aguantando, eh Que, 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 no, no, no A lo mejor es el solitario, eh A lo mejor nos está engañando Vale, espera, no voy a usar más flechas Vamos a ver, vamos a ver Vamos a por la cajita, la cajita aquí a la derecha Son dos, son dos, son dos Cuidado, cuidado, derecha, derecha, tira para la derecha La caja, la caja, la caja La caja, la caja, la caja Holy Uh, shit Cuidado, cuidado con el gas Cuidado con el gas, Alex ¿Qué es eso? Hostia, chavales Aquí va a haber cosas Toma, le he dado, le he dado Buenísima, buenísima rola Vale, vale, vale Ay, me ha dado la vi Fuck, 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 fuck ¿Voy a por ellos o qué? Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo Vale, Rui va a morir Voy, 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 voy Le estoy reventando Hostia Corre, corre Estamos fuertes Me la han liado Me la han liado, te lo he dicho Me la han liado Pero que era una trampa Era un explosivo, por eso querían que fuera Amor Te voy a espectacular Alguien viene, alguien viene Alguien viene Pero escucha, escucha, ve para el bosque, a la derecha Corre 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 a la derecha Hazte una venda Hazte una venda Hazte una venda y curate Yo voy a dejar que se maten entre ellos Tienes que verte la postura que tienes en tercera persona Tienes que verte la postura que tienes en tercera persona Vas como, como si estuvieras sentado en una silla Pero no, ¿sabes? Tío, por favor, Funko ¿Qué pasa? O sea Que tarda, que tarda Cuidado, cuidado Cuidado Ahí arriba Corre, corre Por la derecha ¿Por qué coño dices que va a hacer que...? Por aquí, espérate Sigue corriendo, sigue corriendo Back my life Sigue corriendo, en algún momento Los otros dos van a tener... No, 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 pero no te vayas tanto Tranquilo, tranquilo, que estás a tomar por saco Funko Se la juega, es el dios de, es el dios de ras venenoso Corre, corre, corre ¿Qué pasa? Por aquí arriba Comételo, comételo Poli, poli Da igual, da igual, tú corre, tú corre Hostia, que te mata, que te mata Corre, corre Cúrate, la venda, la venda No puedo curarme, tío Cúrate, cúrate Cúrate, por dios, cúrate, cúrate Mi vida por ayuda Espérate, espérate, espérate ¿Eso se acerca más? Se están peleando ahí Asómate un poquillo, solo para que pueda verlo yo Vale, vale, ahí, ahí Yo te vigilo ahí, yo te vigilo ahí Se está acercando Se está acercando, se está acercando Corre tío, escúchame Queda solo, vea por los que son dos Sube, 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 vea por ellos No voy a ir a por nadie, tío, espérate Tío, que vuestra única, sois tres solos Vuestra única oportunidad es juntaros contra los dos del team Ay, 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 ay Hay uno enfrente mía Ay, ay, están por dos partes Ay, lo tienen detrás Quedate ahí, quedate ahí, que se peleen Que se peleen entre todos, ya está Lo tienes a la derecha, eh, yo creo Lo estoy escuchando Uh, viene aquí, viene aquí, viene aquí Vale, vale, vale Si entra por aquí le reviento, le reviento Si avanzas un poquito, o sea, sin salirle de la cobertura, yo puedo ver Ahí, estás viendo? Un poco más, un poco más Joder Está, por ahí, está, por ahí, está ahí, está ahí, está ahí Al otro lado del río Están cogiendo cosas, eh, en un árbol Ese tío te va a reventar Vale Voy a por éle, voy a por éle Jum sonst errrrr Pau oiga oiga, Pau pautiga, cuidado Cuidado, cuirde La Q cuando se cubra Venga, venga, a por él Pau將將将将将将将将将将将将将将将将еть Música de picada esta metida charan 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 ooooh que pinchos vale lo se los veo que buena dios mio me lo follo me lo follo what the fucking coin oh ratas hebreas a ver le queda un toquisito ooooh cuidado cuidado que esta apuntando no no que esta apuntando con el arco cuantos quedan tio dos tres ooooh corre corre que te persigue corre que agonia jajajajaj que mate la puta mierda este coño vamos 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 tengo 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 que vengan no como sabia que esta ai guardax hijo de puta a por culo bob dylan eran dos eran dos me cago en 10 Los dos, me darán un premio decente, ¿no? ¿O no? No